¡Hola amigos de NBC Televisión Chile! Bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gamers en este segundo vídeo del día de hoy que es mucho tiempo que no hemos hecho una sesión gamer en la segunda parte porque la primera parte subimos al Slendytubies y ahora vamos a jugar en este o sea más bien dicho en el segundo vídeo de la sección gamers del día de hoy vamos a jugar a Sumo Tori Dreams y qué es ese juego bueno el juego se trata de unos sumos bastante ridículos porque se dedican no por estar con destreza con concentración y nada sino porque pierden el equilibrio y caen fácilmente tal como lo muestra ahora mismo y atención el azul soy yo pocha en este momento voy va ganando el blanco el blanco para que lo tengan bien claro el blanco es el computador y el azul soy yo el azul que está a la derecha de la pantalla soy yo y el blanco es el computador para que lo tengan bien claro listos al ataque ya dale 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 esa bien puntaje para mí en este momento hace un instante perdió perdí perdí más bien dicho y ahora estamos empatados a uno vamos dame toda la satisfacción dar equipo wow 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 no te caigas no 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 y ambos se sacaron la cresta mira me siguen golpeando me dicen está rompiendo las paredes ya empújate ya gané yo gané yo porque aquí veo un cuadro vamos uno a uno y ojo esos esos cuadritos que están ahí ese cuadrito que está a la derecha son los puntajes son como el marcador ya en este momento gané yo de nuevamente y ahora llevo 2 acero disculpen por el botón del espacio porque se me se me pone en la barra de espacio y eso pierde juego ya no 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 te caigas no puesta ganó el blanco pero Choco entre potos Choco entre trasero No te caigas Dale Vamos Dale equipo Ya vamos No Eso no se vale caer Por favor Vamos de nuevo A la siguiente ronda La única cosa Y lo único que tiene este juego Es que todo vale O sea, por ejemplo Si tu caigas a ti mismo Y nadie te toca Igual ganas Por ejemplo, el blanco O sea, yo no le golpeé nada al blanco Pero igual cayó, igual me ganó O sea, igual gano yo Porque todo vale O sea, el que caiga O sea, me habían dicho que no golpea Que no golpea y caiga a ti mismo Igual vale Dale, 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 dale Ahí sí Gané yo de nuevamente Ya Párate nomás Porque estoy ya como perdiendo el equilibrio Y en este momento voy ganando Voy por tres ahora Dejemos un ratito No voy a presionar el botón de espacio Porque en cualquier momento Este blanco que ustedes ven ahí Está a la orilla Se va a sacar la cresta Eso, toma No Montoncito 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 Dale Eh, eh, eh Como la arena Vamos a la siguiente ronda Listo La cuenta de tres A la una A la dos Y a las tres A pelear se ha dicho No, 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 no Viste, ahí está el ejemplo Cuando yo caigo Y no Y el blanco no golpea Igual vale Porque ganó el blanco Caí yo Y eso significa que gana el rival Vamos Parece que en este momento estoy perdiendo Ah Dale Uno, dos Y a las Tres Ya Ahí, empújate Eso Uh Uy, eso dio doler Uy, la verdad es que este juego Aparte de ser ridículo Me da mucha risa Porque Porque ambos se están cayendo de esa manera Así como Se están sueltos Están cayendo ahí Esa cuestión Vamos Parece que en este momento estoy a la altura del blanco Parece que estoy cansando el puntaje Vamos, dale, dale, dale Ahora sí Dale, 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 dale Y, 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 y Cae este blanco Muy bien Eso Parece que a esta altura Estoy alcanzando a la latitud del blanquito Bien, chiquillos Parece que en este momento voy ganando Parece, ah Veamos qué pasará en esta última ronda Ojalá que gano yo Vamos No me defraudes Es ahora o nunca Dale, 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 dale Eso Gané yo Uh Aquí decía Game Over Y eso significa Que el ganador soy yo El azul a la derecha de la pantalla Ahora vamos a celebrar Con un tropiezo Entre espalda O sea Entre el blanco Uh, 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 uh Gané yo Sí, sí Oh, sí Gané yo Y para celebrar Dame un empujoncito A romper hasta la pared Pero bueno Así es la cosa En mi opinión Yo creo que este juego Eh, aparte de ser tan ridículo Ambos Ambos, eh Jugadores Que son el blanco y el azul Que es el computador Y el que soy yo Eh, la verdad es que se caen Ambos se sacan la cresta Pero bueno Ellos pierden el equilibrio Y la verdad es que Este juego Todo vale Bueno Así es el juego De Así es el juego De Sumo 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 Dreams Un juego que Bastantemente entretenido Y me morí tanto de risa De verdad Me hiciste reíto Este tiempo Ese juego Pero bueno Así es nomás Me despido Entre ustedes Muchas gracias Por ver este video No olviden Suscribirse A mi canal de Youtube Si no quieren Suscribirse El segundo Y no olviden Dale likes Etcétera Etcétera Y eso nomás Así que muchas gracias Por verlos Y será Hasta el próximo video Chau chau